¿Qué tal si estáis dentro de la pantalla? Aquí Tekamehameha jugando a Uncharted, el tesoro de Drake Estamos aquí en el capítulo 11, como habéis visto al principio Vamos a continuar con el capítulo cortazo De ayer, cortazo, ¿sabes? Quien dice cortazo dice cortísimo Pero vamos a continuar con este, que espero que sea algo más largo La verdad, y es muchísimo más corto que el otro, ¿sabes? Pero al menos me ha dado para el capítulo, así que... ¡Wow! Franco, tirador ¿Qué pasa por Remo? Cuidado con la bomba Bueno, ¿vas a estallar o qué? Madre mía, madre mía He muerto ¿Quién más? No falló la bala, gracias Vamos a pillar la AK-47, cuidado Vale, hay una ahí, cuidado Uno de los que son fuertes Vamos, por las... Vale, recuerda Me cuatro, atención, que estas son de las... Ah, creo Vamos, cambia Vale, ¿quién? Ustedes Ahí estamos, que me para ¿Este hombre es retrasado mental o se lo hace? ¿Qué pasa? Vamos a ver, aparece Hijo de puta ¿Cómo se ha ido a donde estaba? Si yo soy más sigiloso que sigilo Parece ser que no sabía donde estaba yo ¿Tú crees que yo va ahí? Yo creo que sí Vámonos Vale, no No te creo ¿En serio, tío? Vale, vamos a volver y vamos a coger la AK-47 cuando acabe... Vale, ya Cuando acabe de disparar iba a decir Vale, no hay nada ya No hay nada por aquí AK-47, perfecto Nos reguardamos Vamos a pillar esto Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Cuidado que va a disparar Cuidado que... Venga Vale, perfecto Uno muerto ¿Qué pone? ¿Tú? ¿Dónde estás? ¿Campeón? ¡Campeón! Venga Eh... Piramos esto Gracias Gracias AK-47 Venga, micro, micro Vale, micro otra vez Vale Cuidado con este señor Que está aquí escondido con un retrasado mental Y nos da su arma Gracias Vamos a pillar AK-47 otra vez ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Venga, campeón Venga, campeón Venga, campeón ¿Qué cojones? Vamos por aquí, vamos por aquí Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale Espérate Que quiero pillar Esto Para Reventar ¡Ah! Ahí estamos, vale Pilla esto Y ahora ¿Quién? 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 Venga, tú Ven Sal Campeón ¿En serio? ¿En serio? Venga ¿Quién sale? Uno se cae de ahí ¿Dónde caen, tío? What the fuck Muerto Atención Atención que se le va la flapa a este hombre Muerto Perfecto Cuidado ¿Dónde? 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 Ahí estamos Gracias ¿Dónde más? ¿Hola? ¿Hay alguien? Parece ser que ya no hay nadie más Subir Vamos a subir otra vez Vamos a coger esto Espérate Que quiero ver por aquí ¿Qué hay? Creo que vi armas Si estoy en lo cierto Vale, solo vi una Y no hay nada más A lo mejor hay algo más Que hayan dejado los señores estos No creo Pero bueno Vamos a ver Si tienen algo Vale, tienen algo Pero De poca utilidad Y... Usted Usted LOL Una pistola flotando What the fuck Vale, no tienen nada No tienen nada Así que vamos a subir Y vamos a abrir Esa puerta De eduzco De eduzco En fin Y vamos a ver Lo que nos depara Al abrir esa puerta Sube, 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 sube Sube a puerta Ahora corre, 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 corre Por favor Drake Drake Vale, se cierra Cuidado Vale, no hay nadie Creo que hemos llegado ya al puerto Pero ojo Que vamos a estar Atrapados Como bien decía El episodio Eh... Pues nada Vamos por aquí Vamos por aquí Vale, parece ser que no hay nadie Aquí hay algo No hay nada Vale Cinemática Joder, qué susto Tienes que ver esto Ahora no es un buen momento No, Nate ¿Qué estás haciendo? Tienes que ver esto En serio Solo ¿Qué? No olvides lo de la cubierta Y... Hola What the fuck ¿Cómo ha recargado la batería? Antes ponía 29 minutos Ahora pone 35 ¿Qué punto te fías de este tío? No tiene una pistola en la sien exactamente Ya, lo sé Tenemos que largarnos de aquí a seguir Sí, parece extraño Pues nada Está vivo Y se ha escapado Pero... Sully es muchas cosas Pero no un traidor ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el norte Hacia las montañas Vale Tiene que ser el monasterio Vamos El monasterio O lo rescatamos O le damos una paliza Aunque creo que debería darle una tunda De todos modos Vale Qué bonito Buah, chaval ¿Me puedo meter aquí? Vale No me deja avanzar Así que... ¿Qué cojones? Tú Ven para acá Premaco Le he fulminado toda la cara Por la cabeza, más bien Vamos a utilizar la AK-47 Debería que este pavo Tiene una Y podemos recargar cuando queramos Siempre y cuando La utilicemos Como digo Vale Tú, campeón A tomar por culo Vamos a recargar Como digo antes Raja Vale Como dije, más bien Vale Pilla esto Cuidado Hay gente ahí Gente ahí En fin Cárgatelo Y ahora tú Sal Vale No hace falta que salgas Ya te mato yo He dicho que ya te mato yo Ya te mato yo Campeón de campeonato Vale What the fuck Madre mía Qué épico, ¿no? Esto En fin Vamos a ir por aquí Vamos a pillar El arma de este señor Y el arma De este señor No Vale Deduzco que no hay que ir Por aquí Pero quiero ver Qué hay Porque seguramente Hay algo Que me esté saltando Vale Pues deduzco Que sí que hay que ir Por aquí Así que vamos a ver El otro camino No me gustan los juegos Que tienen como Dos ¿Cómo se dice? Sitios para elegir Por así decirlo ¿Ves? Que nos saltábamos algo Anda Esa es la moneda Que sale En el título En la pantalla de carga Que nunca habéis visto Porque nunca Os he puesto Creo Parece que Sí, creo que en el capítulo 1 Os he puesto Pero eso no importa No importa a nadie Como digo No me gustan los Los juegos Que tienen Dos caminos a elegir Llama de loco Porque esto se va Esto se va a romper Lo tengo más claro Que 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 el agua ¿Sabes? Wow Lo sabía Lo sabía Seguro Es que seguro Se va a romper Lo sabía Lo sabía Buah chaval Vaya caída Elena No aguanto más Dame la otra mano Tienes que soltarla Maldita sea Que al final Nos ha servido La 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 cámara Joder Me quedaba ahí pensando En la cinemática Y en el culo No que va Que va Que va Es decir Mierda Total no se veía Las cosas que había grabado Y que a lo mejor Sigue Es decir Que no se ha roto La 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 cámara Por aquí Por aquí No hay que ir Creo No Dios chaval Es que tiene una potencia Gráfica esto Vale Hay que ir por aquí En fin Vale Cuidado Que seguramente Haya alguien Es que lo huelo Es que lo huelo Llámame loco Pero lo huelo Tío Lo huelo Cual perro Cual 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 hueso ¿Sabes? Vamos a ver Por aquí no hay nada ¿Qué haces besando? ¿Qué haces besando esto? Elena Elena Estás un poco loca Vamos por aquí En fin Vale No habrá nadie Digo yo Porque ahora Guau Vale Creo que este es el final del episodio Confirmamos No creo Puede que sí Puede que no Vamos crucemos esto Cuando crucemos esto Seguramente Se acabe Es que lo huelo Es que yo huelo cosas En Inoloras Uy campeón Que te van a cortar la cabeza De una manera Vea Vea En serio Tío En serio Me cago en Dios Puta Que en serio No lo he cogido Tío He quedado Como un imbécil Imbécil Así que claro Venga campeón ¿Qué me vas a dar tú? ¿Tu arma? Ah ya lo sé Eso ya lo sabía Gracias Gracias Sobre por aquí otra vez A lo mejor me salto algo por aquí Vale no Dios chaval ¿Qué cojones La cámara ¿Qué cojones la cámara? 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 Parece una palabra japonesa Torokai Se me va la olla de una manera Cuidado 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 Hostia Hostia Julián Vale La batería Se me está acabando Tranquilos todos Tranquilos todos No tengo más balas Tranquilos todos Tranquilos todos Monteriano Gracias Y tú también Aga con tu culo Gracias Gracias Y bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Capítulo otra vez corto Pero bueno Gracias por ver el vídeo Comentarios Comentarios Suscribíos a mi canal Si no lo estáis Dele like si te ha gustado Lo agradecería bastante Me podéis seguir en Twitter En Facebook Y en Google Plus Lo tenéis aquí abajo En la descripción Para quien lo quiera Para quien me quiera seguir Y nada más que decir Hasta el siguiente vídeo Adiós Subtitulado